La Asamblea Legislativa Cruceña y el Comité Cívico hemos iniciado una serie de visitas a las diferentes instituciones, colegios de profesionales, provincias, municipios, barrios, haciendo conocer la preocupación que tenemos por el tema del Estatuto Autonómico del Departamento de Santa Cruz, que lleva un retraso de 16 meses. Es por eso que vamos a hacer fuerza entre todas las instituciones para pedir que Santa Cruz tenga su norma fundamental con esa sentencia de constitucionalidad. Hemos hecho muchas cartas pidiéndole al Tribunal constitucionalidad, celeridad. Por eso que vamos a estar visitando todas las instituciones, todas las provincias, municipios y exigiendo al Tribunal Constitucional que este estatuto sea entregado con esa sentencia para que inmediatamente se lo aplique en el Departamento de Santa Cruz. Creemos nosotros que ese es el motivo fundamental que tenemos que estar sociabilizando a nuestras instituciones. Le hemos dicho nosotros al Tribunal Constitucional y por ende al Gobierno Nacional que es necesario y es urgente que nosotros debemos tener aprobados los estatutos. Creemos nosotros que los estatutos gruceños tienen que ser aprobados porque la necesidad es muy urgente. Las competencias, como por ejemplo el tema de salud, a nosotros nos dieron el tercer nivel a la gobernación, pero nos dieron con competencia pero sin recursos. Y nosotros debemos dictar leyes que en verdad se necesitan para Santa Cruz para que podamos salir adelante.